Personajes de DC Comics que no conocías, parte 16 Bobo, el detective chimpancé, de ser nunca mejor dicho un mono de feria que se dedicaba a cazar gusanos, a convertirse en uno de los personajes más brillantes e inteligentes de DC. Bobo bebió agua de la fuente de la juventud y esto le otorgó la capacidad de hablar y una inteligencia sin igual. Ha sido miembro de la Liga de la Justicia Oscura, con la que ha salvado a menudo al mundo, y ha llegado a ser portador del casco del destino, e incluso Batman le pide consejo en ocasiones. ¿Cuál es tu personaje favorito que crees que nadie conoce? ¿De Marvel, de DC Comics, de Harry Potter o de donde sea? Te leo en comentarios. Y recuerda, dale like, suscríbete y esto es...